Y ayer hubo un magnífico acuerdo entre patronal y sindicatos con el gobierno de España para subir ese salario mínimo. Es decir, el gobierno está cumpliendo sus compromisos. En apenas 15 días de gobierno hemos subido las pensiones, hemos subido el sueldo de los funcionarios, hemos declarado la emergencia climática y además hemos conseguido también subir el salario mínimo interprofesional.